La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en el marco del Plan La Seguridad Nos Une, expuso frente a los rectores de diferentes instituciones educativas la propuesta que se está realizando en conjunto con la Inspección de Tránsito y Transporte para propiciar entornos seguros libres de accidentes alrededor de los colegios. En la presentación de la estrategia, la Provisión Nacional nos presenta el componente de Plan Colegios, que es un componente con un acompañamiento en donde de manera permanente alrededor de cada institución educativa van a venir haciendo acompañamientos, donde se ha evidenciado que de manera urgente se requiere una intervención por parte de nuestras autoridades, vamos a atender, pero no de manera esporádica. Vamos a tener presencia absolutamente todos los días y por supuesto, desde la regulación vial, con nuestra Inspección de Tránsito y Transporte, con cada uno de sus agentes. Asimismo, la Policía del Magdalena Medio anuncia su compromiso con la protección de infantes. La Policía, a través de su grupo de protección a la infancia y adolescencia, llegará a todas las instituciones educativas a hablar sobre seguridad y con esto prevenir que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas y victimarios de actos delictivos en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Estas alianzas han generado una reacción positiva por parte de la comunidad, quienes desean que los niños puedan estudiar seguros. Es importante porque es una estrategia novedosa, tanto la que ha planteado la Policía como la que ha planteado la Secretaría. Pensamos que vale la pena hacer una apuesta para mejorar lo que tiene que ver con la seguridad de los espacios en las instituciones educativas. Hoy estamos en ese diálogo como para articularnos con ellos y que esto funcione de la mejor manera, de forma que se pueda disminuir la tasa de delitos que se dan alrededor de nuestros colegios. Este plan integral hace parte de muchas otras estrategias que las autoridades han propuesto para asegurar que las instituciones de educación estén a salvo.